Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño. Es mejor no verla más, no la quiero recordar, ¿para qué viví soñando? Bueno, entonces me pasó, yo por ahí te quedó, tú con mi amor cariño, toda la alma del paliquillo con la herida me dejó. Un momento sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si me aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras te dedico Pero mientras como liado Va a olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mañacín Y ahí cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mañacín Aunque mal paguen ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mañacín Y que toque el mañacín Aunque mal paguen ellas Y que toque el mañacín Y que toque el mañacín Y que toque el mañacín ¡Gracias!